La base del plan estratégico de Urlingan, que tiene que ver, como decía Lautaro, a quien agradezco estar al frente de la unidad de planeamiento estratégico, que posibilita ni más ni menos que pensar nuestra ciudad, nuestro distrito, al lado, junto a los vecinos, con ellos. Bueno, nos plantea el desafío de que Morón, Urlingan, Ituzengó, 3 de febrero, y San Martín puedan, y así lo vamos a hacer, crear un consorcio de municipios de la región oeste, más de 1.800.000 habitantes entre los 5 distritos, que nos permita dejar de mirar límites entre nosotros y ponernos a trabajar en temas y en problemas comunes que tenemos, la inseguridad, el sistema de transporte, medio ambiente, nos cruzan a estos distritos la cuenca del río Reconquista, la cuenca del Arroyo Morón, desafíos enormes que tienen que ver con que juntos nos pongamos a trabajar. Lo que nos está proponiendo el Intendente Zabaleta tiene que ver con eso, con abrir más todavía el Gobierno Municipal, empezar a compartir mayor cantidad de decisiones con nuestros vecinos, que en realidad son los que viven todos los días y tienen muy claro cuáles son sus preocupaciones, sus sentimientos, sus sueños de cada uno de ellos. Nos dejan un país devastado, nos dejan una provincia de un conurbano muy, pero muy mal, y tenemos que todos juntos, y lo vamos a hacer con Alberto Descalzo, con Lucas Gui, con Juan de Bandi y con Gabriel Catopodis, esto que tiene que ver con consolidar una región que todos los días pueda darle respuesta en conjunto a nuestras vecinas y vecinos. Así que bueno, se viene el consorcio de municipios de la región oeste con casi 1.800.000 habitantes.